¿Vas a salir de esta, cariño? No te rindas, me oye. No te rindas, por favor. Menos mal que eres tú. Hola, Ana. Hola. ¿Cómo estás? No te voy a engañar. Estoy hecha polvo. Es muy duro verle así. Y encima tengo que verle a escondidas. Claro, por eso te has asustado cuando he entrado yo. Sí. He tenido que esperar a ver que se bajasen a desayunar. Esa bruja no me deja que me acerque a su hijo. Pues tranquila que tienes tiempo, que se han quedado abajo desayunando, no te preocupes. Impresiona muchísimo verle así. Mucho. Pero Carlos es fuerte. Y va a salir. Tiene que salir. Yo ya perdí a las dos personas más importantes de mi vida y no pienso perder a otra más. Ya verás cómo se ve esta. Se va a poner bien. Desahógate, tranquila, conmigo. No me quiero imaginar por lo que está pasando, Ana. Ahora que por fin podíais estar juntos y pasa esto. Es que no... No me los pongo. Qué casualidad, ¿no? Que la peor parte se la lleve Carlos. Y que Gabriel tenga tres o cuatro rasguños de nada. Un momento, Ana. ¿Tú crees que Gabriel tiene algo que ver con todo esto? No, no he dicho nada, no he dicho nada. Olvida, olvida lo que he dicho. Cororino. No, Ana. ¿Has visto algo que te haga pensar que Gabriel está detrás? No. Simplemente has ido unos días de mucha tensión y de dormir poco y... Y bueno, no sé, no sé vivir lo que... Buenos días. Yo... Yo me voy. Yo me voy.